Amor de un momento Amor de un momento que hoy lloramos por ti Tierno llanto de amor fuera de mí Que en tus ojos divinos perdí Ojos falsos que a mí me engañaron Al ver que lloraron los niños por ti Más los años que al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tanto nos da ilusión Lo que amamos de verdad Siguiendo a los cuantos los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Cuando vuelvan las noches de invierno Y se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte De aquel que al amarte no supo mentir Yo en mi canto un reproche ha perdido Sin consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido El tiempo perdido lo vuelvo a vivir Han brotado otra vez los rosales Y las rosas se abren por ti Han brotado otra vez los rosales Junto al muro del viejo jardín Al pie de un rosal florido Al pie de un rosal florido Me incinta tu juramento Pero el rosal se secó Marechitado por el viento Marechitado por el viento Y tu amor por el olvido Y con las notas de mi canción Vuelve de nuevo a mi corazón Vuelve de nuevo a mi corazón Vuelve de nuevo a mi corazón Vuelve de nuevo a mi corazón